Muy buenas y bienvenidos o bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Juan Ignacio y vamos a estar hablando de cómo realicé esta escena en el fondo de mi casa utilizando nada más que tres luces que la gente de Nanlite me envió para probarlas así que quiero agradecer primero que nada a la gente de Nanlite que me envió estas luces que las estoy usando también para este set que están viendo ahora mismo vamos a hacer foco en las luces que utilicé, para qué las utilicé en cada caso y cómo recrear esta escena si están buscando algo similar y para que vean también las posibilidades que este tipo de luces nos permiten hacer para recrear esta escena utilicé como les comenté tres luces dos de ellas fueron estos Pavotubes de 15, son los 15C, son la primera generación de estos tubos que la verdad que están buenísimos, tienen un montón de efectos utilicé como luz principal uno de ellos para recrear el fuego, el segundo como luz de contra y como tercer luz utilicé esta misma luz que es una Forza 60B es una luz bicolor que podemos llevar la temperatura desde 2700ºK a 6500ºK es de 60W y la verdad que si la recontrabanca la usé un 69% y ahora vamos a entrar en detalles de para qué la usé solamente en un ratito lo primero que tenemos que hacer antes de hablar de iluminación y setear nuestras luces es encontrar el encuadre y el plano que nosotros queremos en este caso el fondo de mi casa es un fondo que es grande pero también no es gigante tenemos un quincho de un lado, tenemos paredes y yo no quería que se vean justamente esas paredes por lo cual tuve que ajustar el plano, cerrarlo bastante para que me dé esta sensación de que estamos acampando en la noche en un bosque o en un camping y que no se vea justamente una pared blanca porque le va a sacar el realismo que yo buscaba lo segundo fue armar esta carpa para poder crear como este ambiente para dos cosas, justamente porque le da un look de que justamente estamos acampando y para que también nos saque de alguna forma del fondo esto, la carpa al ser grande me cubría bastante las paredes creo que ayudaba y realzaba a que la escena se vea mejor pero pasemos ahora a lo importante que es cómo generar este ambiente a partir del seteo de las luces lo primero que hice fue setear lo que es el fuego, que es la luz principal que va a estar iluminando al sujeto que para eso utilicé uno de estos Pagotips de 15 en uno de sus modos especiales, estos tubos traen ciertos efectos uno de ellos es el modo vela o modo fuego, candle mode en inglés y que lo que hace es como ir parpadeando y generando como este titileo o bueno, este efecto de como que titila la luz cuando estamos cerca de una vela o de un fuego y lo que nos permite es primero setearlo desde algo un poco más frío, un poco más cálido también podemos variar la velocidad con la que titila esta luz y también dimerizarlo, es decir, cambiar o variar la intensidad de la iluminación para eso lo seteé de forma vertical directamente apoyado sobre esta silla me imaginé como si fuera una fogata que cuando nosotros estamos con un fuego es como alargado y también lo probé de modo horizontal pero las sombras quedaban distintas por más que no parezca, si nosotros lo seteamos de esta forma o de esta forma las sombras sobre todo varían, así que por esto lo puse cerca del sujeto o sea, desde abajo porque la luz generalmente de una fogata viene desde abajo para recrear este estilo de sombras y me parece que con esto ya tenemos o logramos la primer capa de la arena que tranquilamente podría quedar de esta forma pero lo que pasa es que el fondo está sumamente oscuro obviamente no se ve nada y acá lo que queremos generar es capas para poder generar profundidad sobre todo porque acá estamos iluminando ambientes, no solamente una persona y es lo que le va a dar todo el sentido a la escena que nosotros queremos recrear es por eso que utilicé una segunda luz que fue la Forza 60B que la seteé en 6500 grados para que dé esta luz fría simulando la luna que me hubiera gustado ponerla un poco más alto quizás pero la puse a esa altura porque tenía una planta en el medio que con la sombra me generaba como una textura en el piso y en la carpa que estaba buena así que utilicen los elementos que tengan en escena o en set siempre a su favor como yo que en este caso utilicé la planta para refrescar alguna de las sombras esta luz lo que nos va a hacer es poder visualizar un poco mejor el fondo fíjense que ahora se ve la carpa, se ven algunos de los árboles de fondo y ya la escena empieza a tomar un poco más de sentido esta luz estaba seteada al 69% de su intensidad no estaba al 100% por lo cual se la recontrabanca si necesitamos por ejemplo ponerle un difusor por delante o varios difusores o rebotarla quizás si le recomendaría ir por alguna luz un poco más potente como la Forza 200 o un poco más pero con una de 60 para estas cosas creo que va bastante bien de todas formas siempre es mejor tener más potencia la luz como les digo si quieren ponerle difusores o rebotarla porque eso nos quita intensidad de la luz pero en este caso como yo no usé ningún tipo de difusor van a ver que la luz a veces se expandía demasiado y se veía sobre todo la pared que es algo que yo no quería entonces acá utilicé el único accesorio extra que es para la iluminación que fue una de estas banderas negras para ocultar la sombra de fondo fíjense la diferencia de con bandera y sin bandera que es simplemente un foam board negro o un cartón negro que lo puse sobre un pie y esto me permitía poder yo controlar la cantidad de luz en las zonas que yo quería no quería que esté tan iluminado el fondo justamente por lo que hablamos al principio entonces este estilo de cosas se utiliza mucho se llaman banderas justamente banderean o cortan la iluminación para poder nosotros controlar mejor en donde queremos luz y donde no existen de estas cosas obviamente profesionales pero con cualquier cartón o incluso con los 5 en 1 lo pueden utilizar y sirve justamente para esto si bien ya tenemos nuestra escena que funciona tenemos nuestra luz principal con el fuego y ahora podemos ver el fondo o sea el ambiente en donde está nuestro personaje pueden ver que el lado izquierdo de mi hombro estaba como bastante oscuro y apagado es por eso que decidí poner una tercera luz que fue otro de estos pavo tubes de 15 que los sentí a la misma temperatura que la forza a 6500 para que dé esta luz fría y que vean como recorta esta parte que es como que la luz de la luna esté llegando justamente en mi hombro y todo mi brazo izquierdo y esto lo que hace es separar aún más al sujeto del fondo es como darle una capa extra a todo esto que estamos justamente desarrollando todo esto se trata de poder dar profundidad a la imagen para que se vea aún mejor entonces fíjense la diferencia sobre todo de la zona oscura que tenemos a un lado sin esta luz de recorte o luz de contra y una vez que la encendemos como se ve justamente el sujeto más separado y le da como ese detalle extra que me parece que queda buenísimo lo último que no mencioné fue uno de estos elementos más de utilería que fue agregar esta planta del lado izquierdo que lo hice por dos motivos uno de ellos es que todavía se me veía un poco la pared de la izquierda y esto me hizo como de cierta forma ocultarlo aún más también compensar el plano porque yo estaba con el sujeto de un lado y esto del otro me parece que el plano quedaba aún más compensado fíjense la diferencia con y sin esta planta y lo tercero es de lo que venimos hablando crear aún más capas de profundidad tenemos como en lo que es el foreground o sea la parte principal de esta planta después el sujeto, después la carpa, después los árboles son todas capas que generan profundidad y van haciendo la imagen así que un toque extra de poner una planta que es una maceta simple puede generar este efecto y ahora para que vean el paso a paso de lo que estuvimos construyendo en esta escena les voy a dejar el encendido y apagado de cada una de las luces para que puedan ver cómo incide cada una de ellas en el set y hasta acá por el video de hoy espero que les haya gustado fue muy divertido para mí poder hacer esto quiero agradecerle nuevamente a la gente de Nightline que me vio estas luces que están buenísimas la verdad que las recontra recomiendo son de muy buena calidad y nos permiten generar un montón de cosas esto es una sola de las cosas que se puede generar también como este set que estamos viendo acá en este cuarto y muchas otras cosas que les voy a ir trayendo a lo largo de estas semanas con estas luces así que muchísimas gracias por llegar hasta acá si les gustó obviamente les pido que se suscriban abajo que siempre me ayuda muchísimo comparten este video, le den me gusta y nos estaremos viendo en próximos videos